El Colegio de Ingenieros de Lambayeque organiza el panel forum para tratar la problemática del saneamiento básico de la ciudad de Chiclayo, en particular el proyecto de los emisores principales, lo que resulta una oportunidad para conocer la propuesta técnica del proyecto y su proceso constructivo, asimismo los impactos ambientales negativos y su mitigación. La exposición estará a cargo del ingeniero Humberto Olorte Villarreal y de los ingenieros que han participado en la elaboración del expediente técnico del proyecto. El panel está conformado por destacados profesionales con amplia experiencia en saneamiento básico, algunos de ellos públicamente han cuestionado la propuesta técnica y también el público interesado tendrá la oportunidad de plantear sus interrogantes sobre este proyecto, que es financiado por el Ministerio de Vivienda y Saneamiento y tiene un presupuesto de más de 89 millones de soles. El foro se realizará mañana 7 de septiembre a las 10 de la mañana en el Auditorium del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque, ubicado en la calle Manuel María Ízaga. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?